con permiso ya es hora de empezar a celebrar mi cumpleaños jaja mira dónde estamos mira estoy aquí en san sebastián pero vía lo que me gustó mira mire romero alcalde san juan coge ejemplo de estado aquí mira qué rayos de arriba mira ahí donde está en el escambrón esa área cuando te entra el escambrón el parking es carísimo cinco pesos pero seguro al otro lado que hay un parque sin parking sito que es de gratis que es de los surfers en el área esa área que está abandonada porque no haces algo así mira un skate park brother pacho tarea pompeo mira hermano una más allí al par de estos skate park en san juan en diferentes áreas vamos para el festival de la hamaca pero vimos algo ahí que me interesa vamos a ver para ti oh dios mío oh universo yo tengo mucha fe pervina a tu hacienda mira hacienda la fe mira qué chévere mira si hubiese acuestionado fatigué yo estoy para yo estoy con pie ayer yo le metí en guabate antiel bus es el agua esa y que como bien mira tiene que ir con el café a willy le va a traer recuerdos por el papá de willy en la casa con su mamá allá en orocovia en la de piedra se cosechaban el café y lo procesaban ellos mira qué cosa linda 1910 ya diantre mira no chistes uy todos los que se han muerto allá para acá como nos vamos a morir tú y yo hay que disfrutar la vida a plenitud porque no hay forma de evitar morirse lo único que yo te puedo enseñar en ya mismo en tu saludablemente a que esa vejez sea maravillosa y no da chaques y tocha bajo chava mira qué chévere eso es para los güeyes para parar la tierra y el skate bar mira visto miguel romero mira lo de acá te lo enseñó más bonito verá que está tan peligrosa estas elecciones tienes que hacer obra y por cierto y dónde se van allá en el capetillo ahí solamente han enviado una calle y hay 10 o 20 sin embriar lópez y cardona membresa te mandan ver a las demás el alcalde aquí es bueno y después lo único que tiene más que es popular que es del partido popular ese partido con una pera también y el pnp yo no sé qué va a hacer esta elección de probar esta patria va a retumbar el festival de la marca es para allá para pensarlo y willy willy te va a traer recuerdos que te va a traer recuerdos de tu papá y tu mamá doña rafaela era verdad y tu papá como era de antoño mira en el sótano de la casa hoy está bien hecho así va a ser una estructura yo en madera en la lingua bate pronto comienzo aquí tanta maquinaria pesa y ahora sí parece que aquí era que puede meten en donde se pone el café eran esas piscinas así qué brutal pero que eso no prende ni para atrás ni para adelante eso es decisión ya para allá es un negocio privado mira yo tengo gracias yo tengo gracias pero había algo ahí dale fa favor ángel te llamo el barandillo un puente colgante ay dios mío esto le dio un tirarse una foto me caso en la carácter 1 Uy, no, yo estoy fuerte, yo me como el cartilado del pollo, del muslito del pollo, y no me va a pasar nada. Ya se puede caer, ya se puede caer ahora, ya pasa. Emburte, emburte, yo no le he deseado nada mal a nadie. Pero esto está hecho para que crucen, guau, guau, cuántas tuercas. Mira el rayo, está bien hecho, pero bien, bien hecho, mira. Está asustado. Yo estaba asustado. Oye, qué lindo esto es aquí, mano. Ve, esto es un premio más rincón, espérame, que voy ya mismo para allá. No sé si puede haber a Tony, a Papito, y a Dani, y a Richie, y a toda la gente que quiero. Pero, y a la mamá de Richie, y al compañero de la mamá de Richie, y a Milet, pero ya Milet tiene que estar en un avión, porque ella es azafata. Ay, Dios mío. Gracias por cada instante. Ves, hasta ahora va todo bien. Estoy celebrando mi cumpleaños, que es el 14. No es ahora. Mira, acuérdense de mí que me acaché moviendo una asustada ni una vez. Mira, yo les estoy diciendo hace dos días. Y voy a seguir por 14 días consecutivos jorobando. Voy a hacer una lista. Voy a hacer una lista por mi madre de todos los macetas, y de todas las macetas. No, los que me ayudaron, los nuevos días que me ayudaron. Ah, pero ustedes me ayudaron por otra cosa. Me pueden ayudar. Mi cumpleaños no tiene que ver con otra cosa. Así que ustedes también están incluidos en la lista. Todito los días que me ayudaron. Están chabau. Y no es la cerveza, me queda a la mitad. Porque si acaso estoy contento, porque no esperaba encontrar un lugar tan bonito. Y no hemos ido todavía a Festival de la Maca. Mira, pues cállate que no va a haber mucho tiempo. Lo que pasa es que la gente que lo ve no es por política. Pero en realidad, ¿sabes? Es la primera herramienta que nuestros abuelos nos criaron. Correcto. ¿Me dejas ver el que tiene el recono? Mira, mira, tú te guías, papá. Brutal. Eso vale como 5.000 pesos, ¿verdad? 3.000 pesos. 3.000, por eso está chula, pero chulo, chulo. Es una pieza única. Nadie tiene esa pieza. No sé, está... Mira, y con el color que me gusta. ¿Con cuánto? Felicito a este artesano. Lo felicito. Mira, yo quiero echarle a Ponte que está hoy. Mira, si es echarle a Ponte. Ah, no, ese no es él. No sé, estoy confundido. Mira, tengo que investigar qué es eso de vermo. Mira, yo que soy tecnológico, no sé qué rayos es eso de vermo. Vermo. Verifícalo, Ángel. Ver stumble. Gracias por ver el video. Qué bella está esa pieza. Qué bella. Mira, está muy bello todo. Todo está muy bello. Cinco pesos. Cinco pesos le hizo el muchacho con su novia. El muchacho bonito, con mucho respeto lo digo, pero que es precioso. Y tiene unos brazos que, Dios mío, esas venas están en todo su cuerpo, regadas por todos lados. Sí, ahí también. Lo sé por experiencia, no vengan, yo estoy especialista en esos temas. Mira, gente, me voy porque no encuentro a Fernando del taller Bajutí, porque creo que no está. Un muchacho me dijo que creo que no está, pero me tengo que ir para el rincón. Así que en los línguas a poner el taller de él y las obras maravillosas que hace junto a su compañera. Para que lo patrocinen, al igual que patrocinen a nuestros artesanos. Bueno, a los que son artesanos, no los artes malos, porque el que hace artes malos, no lo patrocinen. He visto, no he visto ni un sol mal hecho aquí, de los 30 que he visto. Les quería comentar algo. Mira, mira, mi reflejo. Que dentro de 2014 voy a generar 150 mil pesos. Y me voy a comprar nuestra guaguita. Yo quiero una guaguita de esta, la Ford que tú te puedes meter dentro de ella. Ahí se me olvidó, no importa. No, yo no voy a comprar carros caros, tranquilo. Y además esto no va a ser con lo que estoy haciendo de Autismo Espectro. Va a ser con otra generación de ingresos que vienen de camino. En lo que me resta de 2013 me voy a organizar, voy a generar ingresos. Pero el 2014 va a ser un año maravilloso. Yo lo estoy viendo ya de ya. Ya van a ver. Y lo importante en todo esto es que voy a tener la salud para lograrlo. No solamente la física, sino la emocional. Que en esa sí estoy pregando. Y saben qué, me está resultando brutalmente bien. Pero brutalmente bien. Gracias universo, gracias Dios. Nada, se me cuidan. Nos vemos en Rincón.